No me digas que eres tu estudiante en tu clase Esta es la condición para aprender del lenguaje Porque hice de la clase cuando beso un traje Condición es la que ponen para siempre ser mejor Volverse una gente digna y un grandioso trovador Ponen entrega y coraje, entusiasme y lealtad Y seguro el proveedor va a brindarles calidad Coraje hay que tener, así les vaya muy mal Porque esa es la garantía para cualquier festival Desde acá te haces ver que en la vida el respeto Es para el hombre cristoso como para el hombre izquierdo Ver como lo hace el otro es una necesidad A poco ir aprendiendo a servir a la humanidad Otro puede ser cualquiera Pero es imprescindible A mi condición de humano único e irrepetible Cualquiera puede ser lento O cual de dos con un rato La garantía se coge aplicando cada ensayo La garantía se toque aplicando cada ensayo O cual de dos con un grand de personas Y luego cuando les va a ser un rato Y después de dos con un rato Si tú lo haces Lo que te da Lo que te da Lo que te da Lo que te da